El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Ni la iglesia se salva. En zona rural de Uga, se robaron el piano de la parroquia. Justicia. En Cali, fueron capturados los responsables de asesinar y arrojar el cuerpo de un hombre al caño de aguas residuales. En estudio. Conozca los nuevos beneficios y requisitos para prestar el servicio militar con la Esbol de Tuluá. Este sábado, en el Estadio 12 de Octubre, juego amistoso entre Cortulua y Carabobo de Venezuela. Viernes de Mercado Campesino. Los espero en minutos con un completo reporte desde la Carrera 30. Para que conozcan cómo se encuentran hoy los productos de la canasta básica familiar y las dificultades que están enfrentando los productores para desplazarse hasta aquí, hasta la zona urbana del Corazón del Valle y para poder transportar sus productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!